El ataque ¡Suscríbete al canal! y este va hasta mejor que la que la última vez que lo pude porque como tengo menudo apuntado tenía ahí me acabas de meter un hostiaso que flip me salí de aquí un poquito ya no tengo más balas va a ser un problema no veo nada quedo aún así y me muevo vamos bueno me estoy perdiendo, no sé por dónde tengo que ir que os haré de aquí me acaban de matar joder tío debo despejar las infestaciones es que lo bueno es que al morir me vuelven a dar me dan un montón de cosas me dan balas uno solo no 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 me comerás. Mierda, otra vez. Queda otro y no sé de qué será. Madre mía, ¿pero esto qué es? Vale, son de las tazas. No dispares, puto. Debe ser la zona más tranquila de todas. No tengo balas. Uy, sin esa arma me voy de culo. Vale, más o menos. Mierda, no, tío, me quedé sin nada. Ahora sí que estamos buenos. ¡Lanzacañones! Si me separo, se crecen. Entra la otra. Falta una. Menos cañonazos mete eso, eh. Cuidado. ¿Dónde está? Tengo que subir para poder ver. Ah, que este está vivo aún. No me puedo mover. Ahora sí. ¿Qué se quedó? No me acuerdo cómo se deshabilitaban. Perdón. Ah, sí. ¡Tío! ¡Hostia, coño! Los arcillos ya están. Ahora por el origen. Sí, pero el origen cada vez está peor. Madre mía. ¿Dónde está el puto origen? Está muy arriba. Está muy arriba. Está muy arriba. Este va a tener un... Tengo que atacarle desde aquí. Madre de Dios, chaval. Ay, por favor. Matarme. Jejeje. Morirás. Debo despejar las infestaciones. Es que... No ves que está la plataforma... A la medida. Me ahogo. ¡Puto! Se nos digo que vaya a morir, eh. Voy a hacer con mucha calma. ¡Ah! Vale. Me falta otro que es el de Boruto. Que me voy a hacer un poco de rato. Vale. Veo dónde está la otra. ¿Cómo coño te engancho yo a ti? ¡No! No! vale listo el poder de rico se lo ordena vale chicos pues oye de perlas chaval